Estos sonidos como de campanita se llaman armónicos, los armónicos más fuertes ocurren en el quinto traste, séptimo traste, y doceavo traste, donde normalmente la guitarra se junta con el cuerpo, o tiene una marca doble, dos puntitos, dos puntitos. Es el traste doce donde los armónicos son más fuertes, es la mitad entre un puente y el otro puente, o traste siete, o traste cinco. La técnica es bastante sencilla, lo único que hay que hacer es tocar encima del traste de la barrita de metal. Pero no presionar, eso es importante, nada más tocar, como si nos diera un toque eléctrico, y quitar luego, luego el dedo. No dejarlo ahí, porque se muere el sonido. Arriba de la barrita de metal, y apenas tocándolo. Esos son los armónicos naturales. El dedo índice va a hacer las funciones de la mano izquierda, el pulgar va a hacer las funciones de la mano derecha, es decir, va a atacar. Y el dedo índice, es el que va a tocar arriba de la barrita de metal, y apenas tocándolo. Este dedo, es el que se pone arriba de la barrita de metal, y apenas lo toca, el índice, y el pulgar ataca detrás. Este dedo, es el que hace el armónico en el traste 12, y este es el que lo ataca. Y el pulgar, es el que se pone arriba. Y esto se puede hacer, los armónicos artificiales se pueden hacer en relación de a 12 trastes, pisando, por ejemplo, en el traste 1. Entonces vamos a tocar con el traste 13. Si es el traste 2, pisado, el armónico se da en la barrita del traste 14, que es el armónico fuerte, como si fuera 12 abierto, al aire. Primero, primero, 13, segundo, 14, tercero, 15. Y entonces si ponemos una cejilla, por ejemplo, en el traste 3, traste 15, traste 2, traste 14. Traste 15, 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 tr